¡Consentimiento! ¡Machateame, Mavi! Mano muy poco duro Una rosa que le fui a dejar De sentir que no iba a haber dolor Yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé ni dónde saqué el valor Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama Me miró y me dijo no habrá rencor Y fue mejor Eso sí me hizo sentir mal Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Pa' que lo engañe No da la vida entera